Todas las guerras tienen un inicio. No sé quién lo dijo, pero no hay tiempo para recordar porque la nada las defensas de Vecta dejan de funcionar y son atacados por los Helgas. Y para ponernos en contexto, muchos años atrás, los humanos estaban en la búsqueda de nuevos planetas para explotar. Eh, digo, para habitar, prácticamente lo que está pasando en la actualidad. Los humanos llegan a este planeta llamado Vecta, en donde pasaron un montón de años viviendo en paz, y por muchas cosas que pasaron entre ellos durante estos años, se enfrentan en su primera guerra y los humanos que son desterrados llegan a este planeta llamado Helgas, en donde se adaptan y levantan una nación muy parecida a los nazis, pero ahora son todo un planeta. Los Helgas atacan a Vecta y en medio del conflicto conocemos a nuestro héroe protagonista, Templar, quien se va abriendo paso hasta encontrarse con este viejito, quien es el General Voughton. Este le pide que rescate a un espía que tiene la información ultra secreta, ultra confidencial, y en el camino se va a encontrar con su ex, Lugger, quien es una asesina experta, ya que es tan experta lo salva de una muerte muy segura. Juntos se van abriendo hasta la ubicación del espía y en el camino son acorralados. De la nada son rescatados por el más capo de todo Killzone, digo eso porque es el único que va a aparecer en todas las entregas, menos en Shadowfall, de la que se salvó Rico. La cosa es que Rico y en compañía se van abriendo paso hasta rescatar al espía que es un mitad Vecta y Helgas. A pesar de que Rico no le agrada nada la idea, unen fuerzas y es gracias a Haka que este grupete logra tomar por sorpresa a los Helgas. Y mientras tanto el General Voughton visita la estación espacial a cargo de este general llamado Adams. Ambos activan las armas de destrucción masiva y tras hacer todo eso, Adams revela que está trabajando con los Helgas. Lamentablemente Voughton no vive para contar la... Y mientras tanto de regreso en Vecta, a Haka le pica la pelada y se mete al sistema y descubre que todo estaba con el control de los Helgas. Ahora con todo su contra se van abriendo pasos hasta llegar a la estación para detener a Adams, pero en el camino son emboscados por el General Lente, quien es el que estaba trabajando con Adams. Nuestra mancha llega al espacio y es aquí cuando se destaca el tiroteo del espacio sideral. La mancha se baja a Adams y milagrosamente escapa justo antes de que la flota Vecta que llegó justo en el momento destruya la estación de General Adams. Y eso fue ahora pedirle que hizo, más o menos.